¡Tá! 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 ¡Bienvenido a Tá! ¡Tá! ¡Tá! Estamos con José Antonio Badía, alias Badiablo. Comediante, actor, ¿qué más? Satánico. Podcastero, satánico. Miembro oficial del templo satánico. Y pues hoy vamos a resolver un examen de matemáticas. ¿Qué es un buen honor ese para matemáticas? Lo peor. Yo también soy muy malo. Un honor para matemáticas. ¿Nunca fuiste bueno en toda tu vida? No, yo casi no me gradúo de prepa por culpa de física, cálculo, todo eso. Comprendo la física, comprendo lo que está pasando, pero a la hora de usar números... Pero esto es el sexto de primaria. Según tendríamos que tener la capacidad de... Es lo que más... Por lo más va a haber triplemente peor. Ok, pues vamos a contestar a estas preguntas y las vamos a discutir en conjunto. Y al final la respuesta la podemos anotar en esta hojita. Yo la doblo así para que puedas tapar tus respuestas. ¿Quieres pluma o lápiz? Pluma. No me voy a arrepentir de lo que escriba. Yo lápiz porque pues en matemáticas usaba lápiz. Claro. Es que desde ahí estás mal. Desde ahí. Escoge pluma. Ese era mi problema. Ese era el problema. Ok, vamos a ir leyendo una y una pregunta y... Excelente. Ok. La pregunta uno dice... ¿Cuál de las siguientes figuras no tiene ningún eje de simetría? Aquí las puede ver. Tenemos un triángulo, un cuadrado, otro triángulo... Y un pentágono. Y un pentágono. ¿Por qué sabes que es un pentágono? ¿Por qué es el de la estrella? Porque es el de la estrella. Eje de simetría. Es el que puede dividir la figura en dos partes iguales, ¿no? Sí, sí. Que haya simetría, que haya belleza. Que sean idénticas de un lado y de otro. Que haya belleza. Está fácil porque... No sé qué tiene que ver con matemáticas, pero está fácil. Ok. Vamos a complicar. Tiene que ver con la belleza. Es que no hay que juzgar a las figuras por ser asimétricas. Claro, wey. Las figuras son diversas, nada más. ¿No? Así es. Hay mucha gente que les juzga y como... Ese triángulo está muy diferente. Y no lo quieren. Es discriminante. No lo dejan entrar al bar. Exacto. Ni a los baños de gente... De los cuadrados. Ajá, exacto. De los octágonos. No los dejan. Se ponen que la cosa hay que cambiar. Sí, siento que ahí está. Muy mal. Eh, ya, se pones. Ok. Listo. Ok. Pregunta dos. Marca con un círculo el asiento de la quinta fila, sexta columna. ¿Esta es la pantalla, Sumo? ¿Qué sé? ¿Esto es un cine? Parece el cine, ajá. Porque si no es el VIP, yo ni le entro. Ahí van a ver la figura. Es que el pedo es este, wey. Parece como de cine, ¿no? Sí, creo que esta es la película. Ajá, la pantalla. Ajá. Y ahí tú dices, quiero la fila A, B, C, D y el asiento 4. ¿Pero cuál es la fila y cuál es la columna? Eso es como de Excel. Ah, otra cosa que... La columna. ¿El Excel? Sí, no lo sé usar. Grito cuando lo trato de usar. Yo también me cago usar Excel. No sé por qué lo inventaron, no sirve de nada. Pero hay gente que usa Excel hasta como para hacer un documento así de... Hasta para estando. Hasta para dibujar. Hay gente que hace dibujitos. ¿Sabes quién usa mucho Excel? Lolo. Lolo Espinoza. Le mama el Excel. Ajá. Luego cuestionalo. Columna. ¿Columna romana? Y luego... Sí, columna romana. Columna romana, columna vertebral. Entonces diría que es así. Sí. Entonces, marque con un círculo el asiento de la quinta fila, sexta columna. Pero... Estamos bien. ¿La fila dónde? ¿Cuál es la fila? ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la 1? Exacto. Voy a asumir que esa es la pantalla. Pues estamos de izquierda a derecha, ¿no? Pues si estuviéramos en Japón, de derecha a izquierda. O en Arabia. O en Arabia, pero no. Pero en Arabia no tienen cines. Mmm... Pues sí, porque hay mucha bomba. Y es que si no las pones... Sí, es muy peligroso. Las últimas veces que he ido al cine digo, aquí podrían explotar una bomba. Se llama Estados Unidos. No son bombas, pero son balazos. Ajá. Es cierto. ¿Te acuerdas en la premiere de Batman o algo así que hubo una balazera? Sí, sí, el tipo este. Ahí sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo digo. Ajá. Quinta fila. 1, 2, 3, 4, 5. Pues mira, aquí pusimos respuestas diferentes, pero pues es lo mismo. La misma instrucción. Yo soy el de azul. Ahora dice, observa la siguiente imagen y contesta las preguntas 3 y 4. Aquí vamos a ver la imagen. Ay, no. Dice, te prestamos desde 100 pesos hasta 30 mil pesos. Esto lo hemos visto en todos lados. Mancomeren. Paga un interés mensual de solamente el 6%. Es decir, por cada 100 pesos paga solo 6 pesos. ¿Por qué están metiéndole estas cosas? Pobres niños de sexto en primaria. Apenas te están descubriendo la masturbación y ya te están frustrando con intereses. Pero esto sí sirve porque esto lo hemos visto en muchos lados en guardadito.com. Ajá, en Copen. En vídeos, en Copen, en todo. Mucha gente ha muerto por no haber aprendido esto en primaria. Sí. Han perdido su casa, esposa, perros. Yo soy de esos pendejos. El otro día me ofrecieron un préstamo en el banco y dije, claro, lo tomo. Y luego cuando lo consulté con mis asesores económicos me dijeron, como de güey, estás pagando un chingo de intereses. ¿Y qué hiciste? Pues lo pagué así como... Pero sí te llevaste tu telecopel. Este... No, no era de copel. Pero... Y yo no... No sé qué es. No era. Seguro, Raúl. Y con mi cabeza de la paca. Ok. No entiendo. Bueno, ya sabemos que... Pregunta 3. Sigues leyendo esto. Son dos preguntas. Sí. Entonces tú la primera y yo. Ok. ¿Cuánto se tiene que pagar de interés mensual si se solicita un préstamo de $1,600? A ver. Tengo $1,600 pesos. Sí. Me pagan un interés mensual. ¡Pues el 6%. Ah, no. Pues esas no son las respuestas. No. Sé que era de esas preguntas capciosas de... ¿Pero qué compré? ¿Pero qué compré? Esto es importante, creo, para el cálculo. No compraste nada. Te dieron dinero. ¿Para comprar qué? Una alpaca. Voy a comprar una alpaca en $1,600 pesos. ¿Qué puedes comprar? ¿Una alpaca? $1,600 es muy caro. $1,600 pesos para una alpaca cara. ¿Qué es alpaca? Es como las llamas. Ajá. Ajá, pero más bonitas, más fashion. Tienen más pelitos y... ¿Y esas hay en el norte? No, no más en el sur, de hecho, en Perú. Ah. Pero se comen el pasto, pero no lastiman la raíz. Entonces pueden cortar tu pasto, son suavecitas y escupen. ¿Eh? ¿Ya se te hace cara? Todavía se te hace cara a $1,600. No, es muy barata, de hecho. Te dije. Entonces compramos una alpaca de $1,600 pesos porque era muy barata en una ganga. ¿Cuánto tenemos que pagar interés mensual si se solicita ese préstamo? O sea, si cuesta 6% el interés mensual. Si son $16 pesos por cada $100, pagas $6 pesos de interés. Entonces, nos va a chingar el sal. Es lo que va a pasar. A ver. Nos van a quitar la alpaca o van a venir los cobradores y nos van a quitar a jarundio. Así que si ves el alpaca, ni siquiera corta tan bonito el pasto. O sea, yo sí les diría jarundio. Tenemos que hacerlo esto por jarundio, yo no quiero que se lo lleven, llamen cariño. A ella se llama jarundio, ¿no? ¿Cuánto tengo que ganar? No tengo idea. A ver. Son $16 veces $100 pesos. Si por cada... ¡Sí, ya sé! No, no está en la respuesta. Según eran $600 pesos. Porque mira, $1,600 pesos son $16 veces $100 pesos. Ajá. Y si por cada $100, tú pagas solo $6 pesos, entonces son $600 pesos. ¿No? No creo. ¿Tienes idea? Mira, yo voy a adivinar. Esto... ¿Cuánto se tiene que pagar? Mira, toma. No hay forma de que nos comprueben aquí. Podemos dar una lanita al contador. Y se arreglan estas respuestas. Ahí va a salir la E. C. A.F. $600 pesos. $600 pesos. Todas las anteriores. Y se arregla todo el pedo y te quedas con tu alpaca. Pues mira, así como a ojo de buen cubero, yo voy a decir que son... Bueno, no voy a decir porque eso se dice hasta el final. Yo creo que ya me voy a decir por una. Y ahora, ahí va la pregunta cuatro, eh. Ajá. ¿Cuánto se tiene que pagar de interés mensual si se solicita un préstamo de $800? O sea, la mitad. La mitad. Ajá. Está fácil porque es la mitad de lo que respondiste. Tienes que ser constante. Si cambias ahorita, no tienes mora. No está tu mal, no está tu condición. Claro. Pero tampoco está aquí la mitad de lo de arriba. Güey, o sea, puede ser una gran solución. ¿Ves que de aquí es la mitad de lo de arriba y esa es la solución? Oh, sí, 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 sí. Eh, mira. O sea, tanto no soy. No sé, matemáticas, pero tanto no. 56. Es la casita y luego pones el número arriba y luego bajas una, ¿verdad? La de la división. ¿Estás haciendo una división? Para sacar la mitad. No, yo soy una multiplicación. Llevo una. No, una potencia. Ah, no está. No, le pones... ¡No está! Está mal. No hay ningunas mitades aquí. ¿Se hay solución? No. Estaba enseñando una lección de vida. Siempre te van a chingar los intereses. Ajá. Ajá. Esa es la respuesta. Esa es la acción de vida. Sí, no. Pero entonces ya dudé en mi primera pregunta porque este es el único que tiene mitad. D y D. Sí. Pero no puede ser D y D. Es una trampa. Nunca es la misma seguida. Tienes razón. Ajá. Es la misma seguida. O sí, si eres un profesor culero. Ajá. Yo pondría... No sé qué. Pues tenemos que poner una respuesta. O no te cagas esos maestros que era como... Ay, no había respuesta. Era para que tú dijeras, maestro, es que esta no tiene respuesta. Yo hacía eso seguido y nunca me tocó una respuesta. ¡Esta no tenía respuesta! No es cierto, era esta. Bueno, pues. Bueno. Algún día. Algún día le atinaré. ¿Algo de buen cubero? Si es la mitad, voy a decir qué es. Lo mejor es que ahorita que veas mi decisión. Chale. División. Ok. Luego hay otra imagen. Observa la imagen y contesta las preguntas. Cinco y seis. Es otra imagen. De muebles. Un sillón. Muebles. Desentones. Como un silloncito arteco de los treintas. Arteco. Ajá. Una lamparita como de los cuarentas. Cuarentas. Ajá. Como de película de Pepe el Toro. Ándale. Ándale. Con su burocito. Su burocito. Y el buro de un genérico. De dos cajones. Una pantalla plasma. Muy cara. Muy moderna. Pero cuesta trescientos cincuenta pesos. Es plasma. No mames. Estos no son precios reales. No. Los niños por eso lo van a chingar a los papás. Ay, quiero mi pantalla. Cuatrocientos cincuenta pesos. Y el papá le dice que ni madre. Y luego se prende la familia. Claro. El núcleo familiar. Sí, de ahí viene. Y la pobre llama. Llama. Y observamos la imagen. Y ahí hay precios. Irreales. Porque no cuesta un buro. No cuesta sesenta pesos. Ni en Walmart. Ni en Walmart. Y el cojín no cuesta. No. Es lo que te iba a preguntar. Incluye el cojín. O es un costal de azúcar. No se sabe. No. Y dice. ¿Cuánto se tendría que pagar por la televisión? Pues trescientos cincuenta. Ah, no. Porque aquí vienen con descuento. Es que traen descuento, wey. Ajá. Ok. El veinte por ciento de trescientos cincuenta. Según yo eso se puede hacer. Es la mitad de trescientos cincuenta. No. No lo deberías a la mitad. Porque no es par. Y va a estar bien difícil. Ajá. Yo diría trescientos. Sí, a ver. Veinte por cincuenta. Trescientos cincuenta. Ok, ya sé. Son tres cienes. Y medio cien. Tres cienes y medio cien que son cincuenta. Ok. Y de estos tres cienes. Le quitas dos porque es el veinte por ciento. Le quitas. Le quitas veinte pesos a cada uno donde quedan ochenta. Pesos de cada uno. Y de este. Te chingaste porque sin par. Divide una mitad de esa manera. Cuarenta. Pero usted cincuenta es cuarenta. No. Tienes que hacer la casita y lo es dos. Y lo es cero. Entonces lo subimos a diez. A ver, es que yo no hago con calculadora. Y cuando lo hago con calculadora es trescientos cincuenta por uno punto quince. ¿Por qué? No, uno punto veinte. ¿Qué? Porque es el veinte de descuento. Ajá. ¿Y ese uno dónde sale? No sé. Si funciona, funciona. Yo estoy igual de mal que tú. Estoy aprendiendo de nuevo. Cero por cero, cero. Ajá. Cinco por dos, diez. Que no tienes que multiplicar el cero por todos y luego el dos y luego el uno. Sí, es cierto. Cero por cero, cero. Pero aquí son puros ceros. Cero por cero, cero. Cero. Cero por cinco, cero. Cero por tres, cero. Este no vale. Y luego, dos por cero. 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 Puro cero. Dos por cinco. Diez. Pero en el punto decimal no sabemos multiplicar con puntos desiguales. Dos por cinco, diez. No sé, ya lo hicimos. Llevamos uno. Dos por tres, seis. Seis. Y uno, siete. No. Y lo del uno y luego le agrega más trescientos cincuenta. ¿Por qué es por el uno? Más trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta con setenta centavos. ¿Y esta es la respuesta? No. No. A ver, cero. Sumas, ¿no? Cero. Siete. Y cinco son doce. Llevamos uno. Cuatro. Cuatro mil y dos. No. No. A ver. Ah, sí, ya me acordé. Estos son cuatrocientos veinte. Entonces, cuatrocientos veinte menos trescientos cincuenta. Y eso es lo que hay que pagar. Pero era al revés. Trescientos cincuenta menos cuatrocientos cincuenta. ¿Pero no es más difícil? Definitivamente. Me nos va a salir en negativo. Aparte, ya nos estamos metiendo en cosas oscuras de las matemáticas. Pero, ¿cómo es esta resta? Cero. Uno. Dos menos cinco serían... Le pones un... Tres. Veinte. Le pones uno prestado. Al cero. Ajá. Entonces serían tres. ¿Cómo al cero? No tiene... Ok. Doce menos cinco son seis. Tres menos... Cuatro menos cuatro son sesenta. Pero nos sobraba el uno, ¿no? Porque el seis y luego le tienes que agregar ese uno a cada cinco. No, el uno se lo agarras el otro. Al cuatro. ¿Te quedan sesenta y ahí está? Sesenta. Entonces es sesenta. Son trescientos cincuenta menos sesenta. Cero. ¿Cuánto es? Trescientos cincuenta. Cinco menos seis. Aquí le agarras una prestada. Seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Recaultarse quince, nueve. Nueve. ¿Y nos queda uno? Nos queda uno. Son doscientos noventa. Pues este es el que manda. ¡Ah! Igual que tú. Creo que este trabajo no lo merecemos. Este punto de los dos. Compartir este triunfo. Con nuestra bordo. No hay tantos cálculos. Estos cálculos no... No sé. O sea, esa es mi forma de resolverlo. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cuánto se tendría que pagar por el sillón? A ver. Yo es que tengo una duda importante. Entonces, ¿qué chingados me ponen la lámpara y el buro? Para distraernos. Pero, pues, si no tienen que ver aquí. Es el capitalismo. Es que ya te compraste en diez, en diez, en veinte. Y dices, bueno, ¿y dónde voy a poner mi cerveza mientras estoy en el sillón y veo la tele? Pues se necesita un burocito. Y de repente ya saliste pinche endeudado con tres muebles. O, a lo mejor luego una pregunta es, claro, como esto me salió en descuento, ¿ya puedo comprar una lámpara y el buro? ¿Y te alcanza la lámpara y el buro? Es lo que debería decir. Y ya ahí te sientas a ver Game of Thrones. Ajá. O algo en tu plasma, ok. ¿Cien sesenta? ¿Diezas de descuento está fácil porque son diez heces? Son menos ciento sesenta. ¿Te van a menos dieciséis? No, menos dieciséis, exacto. Ajá. Ciento sesenta menos dieciséis. Es diez menos seis, cuatro. Ya. Ciento sesenta. Ese estuvo muy fácil y la voy a tener bien. A ver. Ok, ¿listo? Listo. Siguiente imagen. Ahora sí viene la gráfica. No, son porcentajes. De paya. Y vienen helados de limón, chocolate, vainilla y fresa. Se vendieron seiscientos pesos. Y dependiendo de mi chocolate. Diecisiete por ciento de vainilla. ¿Y estos dos están iguales? No se sabe. Veintiséis y veintiuno por ciento que es limón y fresa. Vamos a decir que pesa. El limón es más clarito, ¿no? Mira, el que hice está ahí en Excel. Se la mamó. Se la mamó. Porque están los mismos colores. Por eso está quebrando esta nevería. Vamos a decir que el limón es el del veintiséis porque se usa más, según yo, el del limón que el de fresa. Sí, estoy de acuerdo. Vamos, primero el limón. Ok. Si cada helado cuesta diez pesos, ¿cuántos helados se vendieron en total? A ver, para empezar tenemos aquí, hay un elefante en el cuarto. Esto nos suma cien por ciento, el circulito. Ah. Treinta, diecisiete, veintiséis, veintiuno, siete, siete. Sí, ¿no? Trece, catorce. No, mira, tenemos un cuatro al final. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, veintiuno y diecisiete son treinta y ocho. Alguien se está robando seis por ciento de los conos. Sí, es cierto. No los está reportando. Mira. Tienes razón, en la gráfica de Pai no suma el cien por ciento. No, al menos que este seis por ciento que faltes son sustancias ilegales que nos están reportando, pero aquí no hay cien por ciento de todo lo que se vendió. Pero así es la cepa. Vamos a tratar de contestar a pesar de que está mal. Dice, ¿cuántos helados se vendieron en total? Dice, ¿cuántos helados se vendieron en total? ¿Cuántos helados se vendieron en total? Ah, ok, vendieron seiscientos pesos. Se vendieron seiscientos pesos. Y cada helado cuesta diez, pues sesenta. Es regla de tres. Entonces, si diez helados les dieron... No, cuesta diez pesos un helado. Dibuja un helado aquí. Es la regla. Ajá. Entonces, diez, diez pesos el helado. Solo si dibujas un helado sale. Si vendí seiscientos helados, entonces multiplicamos helado por seiscientos. Nos da seiscientos helados. No. Es una división. O sea, son seiscientos pesos los que se ganaron. Ajá. Y cada helado cuesta diez pesos. Se vendieron sesenta helados. Ok, eso tiene... Sí, eso sí, sí. ¿Sí? Sí, bueno, pues cada quien. Pero no se vendieron cien por ciento de los helados, no importa. Mmm... Está bien, aquí. Ah, tienes razón. No importa, porque si vendieron seiscientos pesos, ¿qué helado cuesta diez? ¿Cuántos helados se vendieron? Sesenta. Bueno, yo digo. Ok. Y última dice, ¿cuántos helados de chocolate se vendieron? Treinta. ¿El treinta por ciento de seis? De seiscientos pesos. Treinta helados. Sí, 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 sí. Ahí sí puede hacer tu regla. Sesenta helados. Sí, sesenta helados son el cien por ciento. Exacto. De los helados que se vendieron. Entonces el treinta por ciento. Treinta por ciento, treinta por ciento, tres mil entre sesenta. No, trescientos por sesenta y nos da cero 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 diez ocho cero- dieciocho. Dieciocho mil helados. Dieciocho. Pero es entre cien. Entre cien por ciento. Pero aquí hay un ocho. Hay un dieciocho. Sí tiene, hay un, tiene que ver con dieciocho. Yo te voy a copiar Tiene que ver con 18 definitivamente Y ya, pues vamos a contestar, a ver si sí Pregunta 1, yo digo que es la letra C Que es el más feo, es el triángulo que no tiene Que feo que a los niños les digan así Que a ver, encuentra la cosa chueca ¿Dónde te sentarías para ver Avengers? Y luego, pues le debes todo el dinero a tus papás Y no te va a alcanzar Que feo transición de vida Y que también la cosa chueca puede que tengan un compañero chueco Y empiezan ahí a discriminar al compañero Pasa, le van a empezar a decir el asimétrico El triángulo isócil, isóceles No sé, isóceles No sé Isóceles Es el arquímedes, el isóceles y el parejito El parejito, equilátero Equilátero Isóceles Y el disparejito Escaleno Escaleno es un ángulo, ¿no? Es lo que parece como escalera ¿Es el ángulo escaleno? Sí Oblicuo, escaleno y el triglicérido Sí, seguramente Ok, entonces te pusiste este, igual Ajá Palomita Palomita Vamos a fijar con este, mira Ándale Palomita Pati, ¿cómo sabemos qué es el C? Ah, porque nosotros ¿Por qué nosotros decimos? Y luego, dos Marca con un círculo el acento de la sexta, quinta fila Aquí tú lo tienes mal, estoy seguro Porque Uno, dos, tres, cuatro No Sí, cinco, seis Quinta fila Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esta es la quinta fila Ajá ¿A dónde estoy yo? Sexta columna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tienes razón Es que contaste desde acá Y más que nada yo jamás me sentaría hasta mero atrás Y es que faltan aquí el acento de discapacitados que están muy adelante Qué tonto Que no contaste Ajá ¿Pero cómo se te ocurre sentarte hasta atrás? O sea Porque voy a bajar Es el peor lugar Si vas a bajar es el mejor lugar Bueno, sí Yo hoy sí voy a ver a 20 Y aquí yo conté la fila de discapacitados que está adelante O sea, ya esta es la quinta Que está bien chiquita, está muy mal hecho este cine Muy mal Entonces, bueno, yo Tú bien Yo Tres Ya nos dijeron que es la C Noventa y seis Yo puse D C Yo puse C porque Noventa y seis entre dos es cincuenta y tres Y lo más cercano lo redondié No, noventa y seis está bien La que sigue es la que Ajá Y luego la cuatro Yo puse B Yo puse A, cuarenta y ocho Yo puse B porque según yo era cientos seis Entonces dije la mitad Lo más cercano es el cincuenta y seis Yo puse A porque la mitad de noventa y seis Según mis cálculos es treinta y ocho Entonces lo redondié Cuarenta y ocho Treinta y ocho sube a cuarenta y ocho Porque está aquí Pues tiene Cincuenta y seis Mira, si hubiera brincado a treinta y ocho Cincuenta y ocho Entonces sí, qué pendejo Claro Ahí sí estoy como que brincando mucho en las matemáticas Pero acuérdate que las matemáticas es la ciencia que siempre tiene un espacio de movimiento No es siempre estricta Según yo siempre es estricta No, la matemática Es como la La matemática es como el pasto que se mueve con el viento Es como la cosa principal de las matemáticas que es exacta Siempre tiene un movimiento Lele, lele Ok, cinco Yo puse Espérame, era A La última, la cuatro es B Yo la tengo mal Cuatro, B Yo te lo tengo No No, tú la tienes bien Ok La tres es la que tienes mal Ya, entonces llevamos tres bien, una mal Ajá Y luego la cinco Yo puse D Y estamos bien Estamos bien Que era Doscientos ochenta pesos Eso es lo que cuesta la pantalla de trescientos cincuenta si tuviera el veinte por ciento Si funcionara, porque esa pantalla te va a durar dos días y nada más toca TV Azteca Ni TV Azteca No, ¿verdad? No, nada Creo que es nada más Radio AM Ajá, imagen televisión Y tiene quemada la imagen porno del último Y esta la tenemos bien Seis ¿Cuánto te daré para el sillón? El sillón yo tengo B B, yo también ciento cuarenta y cuatro Ciento cuarenta y cuatro ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuánto te daré? A ver, el diez por ciento Ah, claro Diez por ciento de ciento sesenta Salte, porque el sillón cuesta ciento sesenta Ah, sí, vamos a pagar ciento cuarenta y cuatro ¿Ese sí es el diez por ciento? Sí, el diez por ciento de ciento sesenta Sí, porque aquí está la operación que hicimos Ah, esa lo hicimos Ah, aquí está Este triunfo es Es de los dos Es de los dos Siete Cada helado cuesta diez pesos ¿Cuántos helados se vendieron en total? Sesenta Sesenta, yo puse C Y ocho ¿Cuántos helados de chocolate se vendieron? Yo puse T Dieciocho En conjunto fue mejor porque Si no habíamos reprobado A ver, es Por eso siempre se debe hacer en parejas Dos, tres, cuatro, cinco Porque la vida no se hace solos Nadie puede solito Me califica mis Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Muy bien, María Tú pasaste, yo no Esta es mi calificación perfecta Con esto de toda mi vida Sí Está bien padre cuando tus papás se acostumbran Así que nada Cinco Porque llegaba con un ocho Era de, te mamaste Que eres McDonald's Pero mis amigos Que sacaban puros diez Luego llegaban con un nueve Y era así de Claro ¿Cómo superas el diez? Lo mejor es irte Este es mi tipa Para ustedes niños Que nos están viendo Tírenle a siete No más es pasar No le importan tus calificaciones Pero cuando subas a nueve Exige la tele Claro Muy buen tío Muy buen tío Yo jugué cinco O sea La vez que peor me fue Fue una vez que saqué catorce En el T Que es en la escala de cero a cien ¿En catorce? En un examen de química Ah, química está muy cabrón Pero ya Pruebas en el nuevo sexenio Con cinco, ¿no? Es aprobatorio Sí Ay, no No, AMLO No, AMLO No todos somos como tú Mira, tú sacaste siete Tienes que subir una foto A tus redes Volteado a la pared Y yo saqué cinco Planas a mano Tú dime la frase De poca madre ¿Cuántas planas tienes que hacer? Cincuenta veces la frase Cincuenta veces la frase ¿La vas a hacer ahorita? Ah, no, luego la haces Y luego La voy a subir a la radio Niños, sáquense siete No le tiren al diez No le tiren al diez Punto com Ya está Pues muchas gracias Buen día Cuídate mucho Algo que le quieras decir a la gente Que vean leyendas legendarias Vean Bueno, pueden ver y escuchar Leyendas legendarias Todos los miércoles Todas historias de Crimen real Asesinos en serie Cosas paranormales Historia bien cagada ¿Cómo fabulharizillizare? ¿Cómo fabulhariz 沒有 سے a ver? ¿Cómo fabulhariz